Y en Yembrin y los agentes de la Policía Nacional se salvan de los hurtos domiciliarios. Anoche entraron a la casa de un policía y robaron un arma reglamentaria y más de 500.000 guaraníes. El suboficial inspector Cristian León volvió con su familia de un paseo y cerca de las 21 horas se encontró que su puerta fue violentada. Un ladrón revolvió la habitación para cometer el hurto. El arma hurtada es una 9 milímetros. Efectivos de criminalística tomaron algunas huellas. Y encontró su puerta trasero, que se entró por ahí, que se llevó un dinero en efectivos, 500.000 guaraníes. ¿Y su arma reglamentaria también? Sí, sí, su arma reglamentaria es la Policía Nacional. ¿Hizo otro movimiento ahí, buscó otras cosas? Sí, removió otro, hizo la habitación, los dos habitaciones. La zona del barrio San Miguel es muy oscura y propicia para la circulación de los famosos rateros.